Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en... Ay no, no puedo piratearla. Estamos aquí en Bioshock, Bioshock 2, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio y hicimos todo esto, ¿no? Sí. Bueno, en el anterior episodio hicimos el parque de atracciones, ¿no? El parque de atracciones de Ryan y ahora toca... Ahora toca ir al hotel Sinclair. Después, o sea, estamos en Pauper's Prop, después en el parque Dionisio y después en Fontaine Futuristic, que es donde estamos yendo. Así que nos quedan... Este probablemente no voy a hacer un episodio a un nivel porque si no se va a hacer muy largoso. Vale, voy a calcular más o menos... Vale. ¿Cuántos son? 45 minutos y haré un episodio de 45 minutos. Ve piratear. Y haré solo 45 minutos, independientemente de donde se quede, porque es que si no es imposible, tío. Uh, hola. Es que si no, o sea, me refiero que es que voy a tardar mucho ahora ya porque lo de los Big Daddy los quiero hacer todos, pero entre que pillas al Big Daddy y le sacas la helada mala niña y tal, te tiras la vida, entonces. Vale, estamos a tope de Eve. O de Eve, como he visto que se dice en algún lado. Hola. ¿Cómo te quedas? Pues os he matado. Muy rico. Vale. Eh. Uh. Renaceremos. Adoran a estas cosas, eh. Tú estás vivo, ¿verdad? Ah, no. Pues no. Uh. ¿Eso se podrá coger con telequinesis? ¿Puede ser? O quizás... No. Uh. No sé. Uy. No, como me agachaba. Así. Pues es que técnicamente no llego. Ah, vale. 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 Ya está. ¿Cómo era? Vale, ahora. Así. ¡Uh! Uh, 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 uh. Ese tío es muy grande, ¿no? Te recuerdo al monstruo. Tú me arrebataste a Eleanor. Y la convertiste en algo tan enfermizo que ni siquiera puede morir. Y ahora, ¿vienes a buscarme a mi barrio? Tampoco son inmortales, eh, las Little Sisters. Cuando te colguemos de una farola y estés a punto de ahogarte. ¿Quién? Ah, vale. Está en el otro lado. No sé quién eres. Lo siento. Uh, uh, que me muero. Es que he activado la arma sin querer. Por raro que parezca, no quería activarla. Ahora. Ya está. ¡Uh, fuck! Vale. Hay que matar a esta tipa, eh. Antipersonal, ¿no? No. ¿Qué pasa? A la cámara. Uh, pues la voy a pillatear. Ep. Ep. ¡No! Venga, ya. Ep. Ep. ¡Toma ya! ¡Fuck! Se enfada. ¡Hola! A por él. Voy a dejar que se ocupen un poco así las... mis torretas. Estoy gastando los pesados, pero... ¡Ey! Me tira ganadas. Muy bien. ¡Oh! Antipersonal no. Esta. ¡Muere, bicho! ¡Oh! ¡Muere, bicho! ¡Hala! Ya está. Ven para acá. Bueno, puedo cosecharla directamente. Es que eso no sirve, claro. Cuarenta de Adam. R9 Plus, mi granuletónico genético. No tengo para ponerme ninguno. Bueno, ya tendremos. Da igual. Vale, ya está. Uy, combustible. Lo tengo a tope. Vale. Pues vamos a gastar un poco de esto. Y me voy a comprar remaches y de esto. Ya está. De momento así. Vale. Tenemos a la niña. ¿Cómo era para...? ¿Apretando qué? Había un botón que lo apretabas... Y te decía dónde estaba el... El Adam. Ahora. Pero no me acuerdo cuál era. Derechos religiosos, doctora. Eres libre de arrodillarte ante el fetiche tribal que prefieras dentro de tu casa. Pero en Raptor, la única ley es la libertad. El único deber de un hombre es hacia sí mismo. Por lo tanto, sugerir otra cosa es criminal. La gente pedía... La gente pedía libertad religiosa. No es una cadena de progreso, sino una fe. La cadena es el símbolo de una fuerza irracional que nos guía hacia la ascensión. No es menos mística que los crucifijos que te dedicas a quemar. O sea, la señora esta... Ese monstruo se ha apoderado de otra de nuestras niñas. La señora esta pedía... Libertad religiosa. Y otro... Y Ryan dijo que no. Quiero ver si puedo gastar esto. No toques a la niña. Que me la desconcentras. Soy un Big Daddy. Si te venía el superpoderoso. Hola. ¿Qué pasa? Que no la toques. Agua en la leche. Que te calles. Hala. ¿Ya? Vamos, vamos. Uy, ¿le he cosechao? No puede ser. Me ha dado Adam. ¿Le he cosechao? ¿Le he cosechao? Ay, pues lo he hecho si... Oye, eres una nena. Una maldita nenaza. Oh, fuck. Hola. Pues nada. Tú solo, eh. Bueno. No estoy mirando por donde es porque... Vale. Por aquí he venido. A ver. Entonces, ¿qué? Una escalera aquí. Por ahí. Ahí lo que sé. Entonces, la E... ¿La puedo dejar ya? Rescatar, cosechar. Entonces... Ah, mira. Vale. O sea, recolectar uno de dos. O sea, todavía puedo recolectar uno más. No entiendo. ¿Y cómo hacía para...? Espérate. ¿Cómo era para ver cómo...? Teclas. Eh... Orden de avanzar. Saltar. Eh... Disparar arma. Cargar. Munición. Actividades. Amar, 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 amar. Disparar plasma. Lo siguiente. Anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piratería de cosechar. B. Usar y adoptar. F. Golpeo en bestia. Más siguiente. Eh... Cargar rápidas. Ahí más espectador. Escudo telequinesis. No sé, tío. Sé que había una tecla, pero no me acuerdo cuál. Un parásito ingrato. Un parásito ingrato. Se está convirtiendo mis cosas en leña. Uy. Que me muero. Eh... Hola. Delite de pirata. Mis amigos vivían en el St. Louis Huberby. En el 32. Y el drop es mucho peor. Nadie debería vivir aquí abajo. La ciudad mea sobre nosotros. Nunca se veía. Se seca. Esto que eran los suburbios. Barroya le da igual y Fontaine es un ladrón. Pero la doctora Lam se preocupa. Para ella seguimos siendo gente. Siguieron a Lam, ¿no? Ofrece terapia mental gratuita los domingos. Cuando voy, tengo la sensación de que tiene un plan para Rapture. Barrios bajos. Está cerrado. Pero como era... ¿Era la R? Sí, era la R. La R, vale, vale, vale. Con la R vamos viendo dónde está el... Estaba la arma puesta. Quiero... Por raro que parezca, pasar por aquí. Voy a coger estas cosas. Oh, hola. Eh, quiero el azul. ¡Fuea! Vale, estamos a tope. Con la munición antipersonal. Grace te quiere muerto, Mont... ¡Qué saco del batado! Uh, eres un bicho grande. Bueno, chaval. Supongo que Grace está en casa. Pero ese gigante acaba de derribar medio edificio en tu camino. Si quieres pasar por ahí, tendrás que averiguar cómo se puso tan cachas. No sé... ¿Ciclos sanos? Está por allá. Búscate una cámara de investigación genética. Te servirá para obtener montones de trucos de un splizer. Mira en la casa de empeño del centro. Vale. Uy. Pensaba que en estas cosas nunca... En estos tubos nunca había nada. Vale. Voy mal de vida, pero... Casa de empeños. O sea, necesito algo para hacerme cachas como ese tío. Un plasmido que mente, pero... ¿Cachas? Sinclair. ¡Ay, leche! Pronto, si esto es esto. Ok. Todo va bien. Tengo a la niña, pero el que hay que cosechar está para allá. Hola. Madre mía. ¿No te has emborrachado? Ah, bora. Te has tomado todo. Hasta la vez doble. ¡Oh! Un escopetazo. ¿Dónde estás? Uy, va. Espera. ¿Dónde estás? Sí, tío. No me gusta. Hace muy poco daño, ¿no? ¿Dónde vas, bombón? Hace como muy poco... Es como muy débil, ¿no? ¿Soy solo yo? Esto es como muy débil. No me mola, ¿eh? O sea, acostumbrado a la del Doom. Rechazada. Te has electrocutado tú sola. No sé cómo. ¿Por qué te has electrocutado? Uh, perdiones. Tendría que comprar vida. ¡Oh! ¿Ha saltado? Ah, no. Es que ha muerto. Pensaba que era una explicera daña de esos. Y un montón de bancos genéticos. ¡Hola! Pero los pío. Aquí el Adam es mío. ¿No lo sabías? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me muero! ¡Esto tío! ¡Ven, ven! ¡Yo no voy a ir! ¡No, ven! ¡No! ¿Musik, ven. ¡ionsabro por minutos! ¡Cabrón! ¡Que se escurró! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Madre mía, no he tenido un montón de munición de esto. Oh. Tío, voy a usar la escopeta Que me la han dado y me están dando un montón de perdigones, Opa, una vez viva. Ya está. Se acabó. Construí este ferrocarril de la nada, siguiendo las reglas del señor Ryan. ¡Oh, no! Bueno, sí, sí y no. Me pide que recosite mis ahorros en los bancos, para que Raptur pueda respirar. Y ahora, la condenada batisfera de Austin quiere comprarme mi parte, retirar toda la línea. ¡Oh, mira cámara! No tengo familia, ni tiempo para amigos. Usa el código que encontraste en el teclado, fuera de la clínica. Te llevará a los tejados. ¿Qué dices? ¿Qué código? ¿De qué hablas? ¿Por qué inventas cosas? 0447. Ah, pues qué bien que te lo dices, ¿no? ¡Mi reposo, JAN, en soluciones! ¡No hay acusancia sencilla! ¡Cúralo todo! Vale. ¡Oh! Me he quedado sin dinero ya. Bueno, tengo 90. Vale, aquí está para hacer esto. Vamos a hacer la... Vamos a hacer lo de la niña, pero... Porque... Está aquí. Hay que hacerlo tarde o temprano. ¡Hala! Venga, niña. Tú sola. El monstruo se ha joderado de otra de nuestras niñas, familia. La alejará de nosotros, igual que hizo con Eleanor. Enseñadle lo que le espera al hombre del saco cuando pisa nuestra casa. La cosa no hace daño, ¿eh? ¡Pero es súper débil! O sea, o le das en la cabeza o esto no hace nada, ¿eh? Se siente. Además tardas un montón en recargarlo, ¿eh? No me gusta esta escopeta. No sé, parece un arma de muy corta distancia. O sea, es una escopeta. Pero es que aún así... ¡Qué poco talento! ¡Oh! ¿Me ha tirado un molotov? ¡Vale! ¡Que deje de mirarme esa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ya está? ¡Estoy segura con papi! Vale. Pues ya está, ¿no? Vale, mira. Te pone ahí que la lleves a... Al... 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 Al tubo. ¿Dónde hay tubos, por cierto? Mira, hay uno justo aquí. Pero ya está. Cero. Qué bien que te lo dice, ¿no? No sé. No tiene mucho sentido que esté cerrado y tal, sí. O sea, a lo mejor... Supongo que el código este te lo darían en el lugar donde el Splicer te ha tirado. Eh... Rescatar, claro. Para que así... Te... Obviamente... Obligatoriamente... No puedas abrir esto si no estás ahí. Pero, no sé. Es muy raro. ¡Hala! Te quedas ahí sola, ¿eh? ¡Uy! ¡Hala! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¡No! ¡Oh! ¡Cago en la leche! ¡Qué mala suerte! ¿Tengo que esperar, entonces? ¿Qué pasa si lo haces? Pírate automático. Pírate automático. Es que no haces la... La jugada, supongo. ¡Jope! ¡Vaya, desastre! Ya está Tanto rollo Voy muy mal Me quitan un montón de vida enseguida, ¿eh? Voy muy mal siempre de botiquines De munición no tanto, pero de botiquines ¡Ah! ¿Loro es bloqueado? ¿Pirata profílico? ¿Nunca había tirado una torreta? ¡Uh! No es por aquí ¡Ey! ¡Power to the people! Más munición Antipersonal La tengo llena La deficiencia de combustible Aumento del daño a la personalidad También cargador de la remachadora Esto estaría bien Menor retorcioso metrallador Esto no me interesa tanto También el cargador de la escopeta Aumento del daño a la escopeta, tío Porque se me parece que hace muy poco, ¿eh? O sea, me parecía que hacía muy poco ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hasta luego! ¿Qué? Abrevia alarma es tened un periquete Deluce la duración de las alarmas de las cámaras ¡Oh! Pero eso está bien Es que no sé cuál Ahora cuando lleguemos a un banco genético Lo vemos Cuál está bien ahora mejor Otro día Otro día sin clientela Atlas y Ryan han empezado a pegarse en serio Y el negocio se está secando Antes era pan comido Echar el ojo al marido recombinado hasta las cejas Y a sacar la pasta Ahora la cosa se ha puesto tan mal Que he tenido que empeñar la cámara en King Pound Me dan ganas de recombinarme Si tuviera un céntimo en el bolsillo Claro Madre mía Ahora sí que es fuerte esto Esto es otra cosa Sigue siendo muy poca munición Pero bueno Si te mejoras La siguiente si te mejoras la munición Vale Voy a recombinarme ¡No me cachis! A ver de estas Tenemos una de más, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver ¿Qué hace? ¿Cuál es la menos útil? Te mueves un poco más rápido Por favor la causa más daño A cooperar con ella O activarla Beber alcohol Está bien consumida Está bien potina Está bien Está muy bien Es que están todas muy bien Me ha quedado así Me gusta más ¡Uy! Me la ha quitado De leite de pirata Me ha quedado así No Venga ya ¡Eh! 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 La he pirateado No hay más que con rollos La he pirateado Vale No sé dónde estoy yendo Tampoco me Tampoco es que me importe La verdad O sea En este juego avanzas A veces un poco por Sin pensar, ¿no? Vale, vale Quedan 20 minuticos Más o menos También hay que encontrar Otro Big Daddy Hay que caerse por ahí ¿Qué dices? ¿Qué ves por delante? ¡Ah! ¡Ja! ¡Bichos a mí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Hola! ¿Cómo te quedas? ¡Hola! ¿Cómo te quedas? Ay mía, cuánto cadáver hay por aquí Desde luego Se fue bastante ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Cámara de investigación! ¡No, por favor! ¡Otra vez! ¡No! Para investigar ¡No! Esa cosa es un milagro de última tecnología Funciona como una cámara de cine Pon la película en marcha Antes de abrir fuego en un splizer Y luego cualquier cosa Con la que lo golpees Te revelará más sobre su ADN Vamos a probarlo ¿Vale? Sí, claro Ya va Abre la puerta Vale Calma Parece que ya tenemos Un candidato Comienza a grabarlo Y luego Púrrale con un poco de to... Ah, vale Lo de siempre, ¿no? Solo que hasta ahora No ha gastado Cuando vas aprendiendo Las debilidades De los splizers La cámara escupe un premio Ahora Sí Busca a uno de esos enormes brutos Y me, pues me puedes explicar El sentido de eso Podrás decir adiós A la barrera del hotel Por favor Eso de que la cámara Escupa un premio Cuando lo grabas bien ¿Me lo explicas? No me ha quedado nada claro La verdad ¿Qué hago? ¿Por qué ha hecho esto? No lo sé Bueno, al menos es... Al menos no tiene película Como la otra vez Que tengo que matarlo De maneras ingeniosas O qué Voy a comprar más vaticines Ahí está Antipersonal Tengo un montón de antipersonal Aquí es donde... Donde hice lo de la niña Vale, hay que buscar un gordo De esos entonces, ¿no? Vale No me quedan tantos perdigones O sea, empiezas a grabar Bueno, al menos... Usar esa cámara Es como contar un chiste Cada vez que lo cuentas Hace un poco menos de gracia Así que tienes que cambiar de chiste Vale Es que este no tiene niña Lo estoy grabando Pero es que no... Pero no voy a dispararle yo Porque es que no tiene niña Prefiero que luchen entre ellos Es que no tiene niña A lo mejor si va a recoger una niña Ya, como está medio tocado Lo reviento y pro Pero es que ahora mismo no le voy a disparar No me he hecho nada No me ha escupido mi premio Vale, ahora toca la niña, ¿no? Esto es agua Con lo que... No, no me mires Que creo que si mirabas alrededor Y yo estaba No tocabas, ¿no? ¡Oh, ahí está! Lo que tú digas Lo siento, niña Te va a doler Bueno, se me acabaron Mira, hasta luego Oh, me puedo curar Y coger más botiquines Ven para acá, niña ¡Hala! Que poco te importa En realidad, que hombre ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ni te eso ocurra Voy a usar el automático ¡Eh, perfecto! Y ahora voy a hacer esto ¿Qué? ¡Ah, es la torreta esa! Cabrita ¡Ah, eres mía! Y ahora puedo hacer esto Cosecha ahí Y yo Te defiendo Con las torretas Y todo Y puedo hacer fotos Bueno, es un vídeo, en realidad Esto es vídeo Bien ¡Bien! ¡Oh! Vale. ¡Ay, no me queda munición! Bueno, o sea, depende con lo que lo mates Te da... Te da un premio o no ¿Ya? ¡Venga, niña! ¡Po a mí! Voy a ir a la de remaches un poco Pues la tengo a tope Recuerda que, sin usar la cámara No podremos llegar hasta Grace Ah, vale, esta es la... Lo que significa que nos quedaremos aquí Graba uno de esos enormes gorilas ¡Que no me das prisa! Si no he visto ninguno ¿Me cuentas? Ahora hay uno de esos matones Empieza a usar la cámara con él Y dale su merecido Tengo los remaches a tope Voy a comprar perdigones ¡A míralo! Es muy fuerte, tío ¡Esos gilipollas! ¡Vaca! ¡Vale! ¿Más? Espera, que he visto la cámara ¡Hala! ¡Vale! ¡Oh! ¡Toya! ¡Vámonos! Muy bien Toma, padre Para ti ¡Oh, gracias! Estás evolucionando rápido Pero tu corazón se debilita ¡Oh, claro! No puedo mantenerte con vida Pero... ¿Qué hace? Hipnotiza a tus enemigos Para que se peleen entre ellos Debes encontrarme Me encantan los mini-vídeos, tío Hipnotizar ¿Pero a quien sea? Eh, mira Desde luego Vuestras animaciones de guerra Son absurdas, eh Bueno, supongo que esto tendrá más sentido Hipnotizando a Big Daddy Y tal Estas dos estaban Pilla Bailando Tranquilamente ¿Esta zona? Tenemos que cerrar el limbo Estalla la bomba En ese bonito lugar de arriba Con amor, James Y a la gente le entra el pánico Sacan su dinero de los bancos Una ciudad entera Tirando del mismo dólar Así que el banco libre Y uno de cada diez Saca sus ahorros ¡Sí! Power to the people ¿Quién va a venir a oírme llorar Sobre lo arruinados que están? ¡Olé! ¡Seis balas! ¡Maravilloso! Sea la pequeña Eleanor O sea, esta tiga cuidada de Eleanor Por eso te odia, ¿no? Supongo Porque tú se la quitaste ¡Hola! Toma alcohol Pues mira, un power to the people Así de gratis Eh, para mí Ni no ni... Bueno, todo va bien Va, ya está No tiene mucho más Oh, eso es un big guy, ¿no? Vale Ojalá pudiera publicar esto Sería un bombazo Sinclair Dice que Ryan va a por Sofía Lamb Y quieren meterme en el ajo Quieren demostrar Que Lamb Es una rojilla Que no ha salido del armario En plan clandestino Me cae bien el tal Wales Que trabaja para Lamb Luego Averiguo Si se dejó la barba Por Jesucristo O por Karl Marx Hijo Desde luego Seréis todos unos conspiranoicos De la hostia, ¿eh? Que si tal hizo cual Que si tal hizo cual Uh ¡Oh, otro! Fermenta Inia Cuando recibas ataques cuerpo a cuerpo Necesitas una descarga de fuego Que daña ¡Oh, cuántos atuardedores! He molado un montón Vamos a cambiarlo Por el gran bebedor, creo Y perder un poco más de EVE Pero hacer más daño y tal ¡Buah! Me estoy perdiendo un montón En esta zona, ¿eh? Es que quiero encontrarlo todo Y simplemente avanzo Sin saber dónde Ah, mierda, aquí esto He oído rumores Lo creas o no Parece que un tal Whale Se ha abierto una iglesia En la avenida de la sirena Dicen que dan la bienvenida A todos los credos Y con grandes promesas La antipersonal, ¿eh? Producido Inmortalidad Salir de aquí Por descabellado que parezca Lo de salir de Raptor Es música para mis oídos Yo el próximo domingo Estoy allí Voy a usar la antipersonal un poco Porque es que no la he usado En ningún momento A ver, todo para mí Todo para Homer Todo para Homer Como muy sangrienta esta cosa, ¿no? ¡Vale para acá! Solo un poquito más Pero como una pluma Otra vez ¡Qué mona! ¡Hasta luego! ¡Uy! Me la estáis tocando Inútil Perdón ¡Ha petado! ¿Por qué me ha golpeado? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale Tenemos que gastar casi toda Pero total Bien ¡Sí! ¡Oh! Sí, hay que llevarla A la zona esta Bueno, ya la llevaré ¡Oh! Perforante tengo También de esto Maravilloso Eso es genial Para Big Daddies Ahí sí Lo tengo a tope Vale Ya está ¡Hasta luego! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡La salvación es el olvido! ¡Sí! ¡Creía que no quedaba! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Baelemos con ellos, Pami! Esto se podrá... Lo puedes coger si haces un con la telequinesia Pero me da tanta pereza La próxima vez que vea un este de las cosechadoras Me compraré para poder hacer... ¡Eh, mira! Este es este sitio Me compraré para poder tener más... Más... ¡Eh, mira! Ahí, rescatar Para poder... Tener más huecos Más que más plasmidos, más huecos Porque plasmidos al final te dan un montón ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡No, por favor! ¡Tú no! ¡La Big Sister! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Está aquí! ¿Puede venir en cualquier lugar? ¿O es en alguna sala? ¿O es en alguna... ¡Ay! ¿Es en alguna sala concreta? ¿O puede venir en cualquier sitio? ¡Ay! ¡Calla! ¡Oh! 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 ¡Es en cualquier sitio! ¡Está aquí, eh! ¡Ah! ¡Ven pa' acá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me han dado un regalo y tal! ¡Venta! Vale, me quedo sin munición de esto ¡Ah! 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 ¡Perforante! ¿Has pillado a una señora? ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Fuck! ¡Qué desastre! ¡Uy! ¡Me he hecho pipí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vale Conseguido La hemos matado Nos hemos quedado sin perdigones Pero la hemos matado ¡Oh, no! ¡Tú no! Bueno, sí La verdad es que sí Porque te necesito Más que nada ¡Bien! ¿Qué le dices? Mírate, chaval Estás hecho un fotógrafo profesional Y parece que has descubierto El secreto de ese tarugo ¡Ah, sí! Ahora vuelve al Sinclair Deluxe Y quita de en medio La basura que te bloquea el paso ¡Ay, no! Estoy sin vida No, 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 no ¡No, muero! ¡Ah, no, 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 no ¡Ah! Estoy sin vida Pero ¡Ah! Tampoco estoy Con munición Lo pierdo todo ¡Quiero curarme! ¡Ay! Vale Bueno Sin dinero ¿Qué le vamos a hacer? Shit happens A ver ¿Cómo vamos? Lo que más tengo ahora son remaches Voy a volver a usar remaches Para Grace El paraíso de Andrew Ryan Fue de lo más ingrato ¡Vaya! ¡Ah, Grace! La dejó en la ruina Sí, mientras haces para... Pero en la familia Ha hallado la esperanza Una razón para recobrar el aliento Pregúntate a ti mismo, Delta ¿Mereces arrebatársela? Dale caña a tu perforadora Y atraviesa ese montón de chatarra Que bloquea el paso Pero esto gastará... Bien Grace estaba en el último piso Sube y convéncela De que te entregue la llave de anulación Con convéncela significa Cataplas, ¿verdad? Motosierra en la cara Motosierra Perforadora Oh, dame cosas ¡Eh! Un audio Casi te pierdo La Grace En el baño Uy, hola Y yo debería sentirme igual Pero Sofía recordaba que yo Era estéril Y me pidió que me hiciera cargo de su hija Mientras estaba... La pequeña Eleanor Lamp Es una niña guapísima y lista Ahora tengo una hija Y todo se va a solucionar Ah, que bien Has puesto una linterna así de buenas Sí, claro Esto me convence Muchísimo Está cerrado Vale, o sea Esta fue que le... Como murí Como... O sea Como Ryan agarró a la otra A la Lam Pues... Le dijo a Grace Holloway Que se hiciera cargo Y ya está No tiene más ¿Te cargo? Y la otra Sí, sí Porque era estéril Ay, se aprovechó de su excelidad A ver si lo conseguimos Y... ¡Oh, ya! ¡Hala! Ya te caes Tú estás vivo también, ¿no? 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 El secuestrador de niñas se dirige al hotel ¡Familia! Viene a por mí para llegar a Eleanor El papaito de latón No siente culpa ni dolor Ya es la hora, pero... Pero somos la familia Y podemos enseñarle Mira, como se ha hecho la hora Lo voy a dejar justo aquí, ¿eh? Se ha hecho la hora Y voy a cumplir lo que he prometido Lo voy a dejar justo aquí Así que nada Hemos salvado a Little Sister Y solo hay que hacer... Supongo que ahora vendrá la gran lucha Contra toda esta gente Para llegar a... A Grace Holloway Así que nada Lo dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós